Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Supermitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Por Mitre. Yo no sé ustedes, pero yo me estoy comiendo los codos. Mirá, mirá cómo los tengo, ¿ves? A ver, toca el comido. Te rompiste el buzo. 41 horas faltan, ¿sí? 41 horas, pero clavado, porque en este momento estaremos a los 6 y 7 minutos del primer tiempo. Arrancando River y Boca, otra nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. ¿Cómo está el relator viviéndolo? La previa. Yo creo que debe estar ansioso. ¿Cómo debe estar? Está ansioso, está a los saltos, está trepándose por las paredes. ¿Cómo está Anelo esperando el Superclásico? Gabi, ¿cómo andás? Muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches. A mí me pasa algo que siempre se lo digo a Fernando. Estos grandes partidos que generan tanta expectativa, futbolísticamente después me parece que no nos dan lo que nos imaginamos. Y en el último tiempo, si nos ponemos a realizar los Boca-River, no fueron gran cosa. Me parece que tuvo una carencia muy grande futbolística los Boca-River que hemos visto. Nos hemos encontrado con un montón de empates y definiciones por penales. Me parece que el último gran Boca-River que hemos visto fue el de la cancha de River, el 4-2 de Tevez. Sí, claro. Gran partido de Alessandro. Claro, después, me parece que hemos visto partidos desde lo futbolístico, hablo claramente, que no nos han llenado con la expectativa que le ponemos, por supuesto. Ahora, juega un Boca-River, vuelve el público, o sea, hay un contexto, me parece que es inmejorable. Ahora, después veremos qué es lo que nos dan los equipos en la cancha, qué es lo que preparan, y a mí me da la sensación de que ninguno de los dos llega desde un lugar fuerte como para decir, uy, es este, uy, acá está, uy, mirá, va a ser esto, acá lo tenemos. No lo veo, a ver, a mí me parece, creo que esto lo podemos compartir o no. Boca ha crecido de la vuelta de Bataglia a Russo, pero me parece que no le alcanza para tanto. Y después me parece que River es ese equipo que está tratando de navegar en un marrio con un montón de olas, que lo llevan, lo acomodan, lo da vuelta, lo tiran, lo vuelven a acomodar. Entonces, en esa situación me parece que Boca y River van a volver a jugar un partido. Con público nos genera muchísima expectativa, estamos todos ansiosos de que el partido arranque, como decía recién Eduardo. Ahora, a mí me vuelve loco desde lo técnico y de lo futbolístico, no. No, porque en el último tiempo los Boca y River desde el juego me han defraudado. Después, lo que genera de por sí este partido, no nos vuelve loco, nos comemos las uñas, estamos expectantes, queremos ver cómo es la vuelta al público, queremos ver otra vez un estadio con la cantidad de público que va a tener el Monumental. Ahora, desde los futbolísticos no sé cuánto nos van a poder dar Boca y River. Yo me abrazo, pero así, ¿sabés cómo me agarro de las palabras de Gallardo hoy? Hoy Gallardo habló de que él se imagina un clásico de buen juego, que Boca juega distinto. Yo creo que es lo que quiere Gallardo, ¿no? Que Boca juegue distinto a los últimos clásicos para tener más espacios. Pero Boca juega distinto, claramente. Sí, yo lo quiero ver el domingo a Boca. Pero Gallardo, viste, no te regala nada, no te sanatea, te dice lo que siente, ¿no? Siempre lo marcamos acá. Después puede haber alguna que hago un pase para un lado y salgo para el otro. Pero digo, yo me abrazo a esas palabras, ¿no? En el deseo que el partido tenga vuelo, tenga intensidad. Para mí, Eduardo Boca fue de mayor a menor. Hay algunos cambios que yo de batalla no termino de entender. Para mí que el Pulpo González esté en consideración es un retroceso futbolístico. Pero le falta su mejor jugador, que para mí es el Bocón Ramírez. Entonces digo, a ver, ¿desde qué lugar? Más allá del respeto y la admiración que le tengo a Gallardo. ¿Desde qué lugar yo me puedo ilusionar con que Boca me va a dar más de lo que me viene dando? ¿La motivación de enfrentar a River? Es un equipo que juega distinto, que se para en un lugar diferente de la cancha, que adopta un protagonismo que antes no tenía. Lo puede hacer mejor, lo puede hacer peor. Es un equipo en formación. Está bien, Pola, está bien. Yo te la doy. No va a despreciar la pelota. Lo hemos discutido con los muchachos. Sí. Yo lo que digo es que Boca, a ver, tampoco lo pongamos a Boca en un lugar que creo todavía no lo alcanzó. Me parece que Boca cambió de Bataglia ruso. Eso es una coincidencia, creo, que unánime. Me parece que no hay discusiones en eso. Ahora, si el equipo de Ruso era 3-4 puntos, el de Bataglia es 5-6. Ponele, sí. Ponele, yo estoy más para el 6 que para el 5. Por supuesto que me falta mucho. Está bien, pero un equipo 6 puntos, muchachos, no podemos ponerlo en consideración para este partido. Volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos analizando juego, estamos analizando funcionamiento. Sí, 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 juego, juego. Corramos lo emotivo y corramos lo que significa Boca-River, ¿no? Porque desde ese lugar, digamos, desde lo que significa Boca-River y de lo que nos puede dar con la vuelta al público, en el Monumental, etc., etc., digamos, todo el análisis futbolístico lo vamos a dejar de lado. Pero hablando de la pelotita, digo, ¿desde qué lugar yo puedo decir que Boca es distinto? Que va a ser, a ver, por ejemplo, para mí, con el Pulpo González, Boca retrocede. Para mí, con Orsín en lugar de Vázquez, tiene menos peso ofensivo. Sin el mejor jugador, que es el Bocón Ramírez. Para mí, Boca pierde mucho juego. Entonces, la verdad, ponerme a marcar que Boca llega con algunas cosas que a mí, y yo no las veo, como tampoco veo en River crecimientos sin Martínez defensivamente, que para mí es el que le acomoda la defensa. Yo iba a ir a eso. Iba a ir a eso. River sin Martínez y sin Suárez, no sé si supera los siete puntos, haciendo, digo, una analogía con los números. Sí, yo pensaba eso, digo, si Boca del 3 o 4 pasó al 5 o al 6, River es capaz de un 8, y hoy está en un 6 o 7. O sea, está más equilibrado el clásico que por ahí los últimos que vivimos, ¿no? Claro, Gaby, River fue más contundente en los últimos partidos, pero en el juego le falta, ¿eh? Es que me parece que siempre queremos hacer esa comparación, y quedamos en ridículo los que lo hacemos, y yo me incluyo, como lo están haciendo ustedes. Los partidos han sido, miren, el partido fue parejo jugando, los titulares de Boca con los pibes de River, los amateurs de Boca con las estrellas del Real Madrid. Muchachos, a ver, los Boca-River, los que nos han demostrado en el último tiempo que fueron parejos, fueron malos, y los penales han llevado, o la definición por penales han llevado a que haya un ganador o un perdedor, cuando no hay diferencia entre Boca y River. O sea, la verdad de lo futbolístico, ¿ustedes han visto en el último tiempo que Boca haya sido más que River, o que River haya sido más que Boca? ¿En los últimos cuatro o cinco enfrentamientos? No, quizás con diferentes filosofías de juego. No, bueno, pero eso es otra cosa. Claro. Es otra cosa que... No, fueron partidos muy parejos. Juegan distinto y ya cada uno tiene su punto de vista. A mí me gusta más cómo juega River y hay gente que le gusta más cómo juega Boca y se acabó y tiene que ver con el gusto personal. Ahora, lo que demuestran en la cancha, me parece que no es algo que nosotros tengamos que volver loco. ¿Qué es lo que nos van a dar? ¿Qué es lo que nos van a regalar? ¿Cómo van a asumir el protagonismo? El rol de la gente, aquellos que están acostumbrados, aquellos que no están acostumbrados. Digo, para mí el rol de la vuelta al público va a ser importante, por lo menos en el partido. Digo, esas cositas, después, insisto, desde lo futbolístico, desde la pelota, desde lo técnico, desde el volumen de juego de River y del volumen de juego de Boca, como le digo siempre a Fernando, los grandes partidos que generan expectativa son los partidos que terminan en pasar 2-0-0. Perdón, Gaby al pasar dijo algo que no es menor, que obviamente incide en el Boca-River, pero va a incidir en muchos partidos de acá en más. Hay jugadores, o juveniles, que debutaron en el primero en este tiempo, o que llegaron como refuerzo a algún club, que todavía no jugaron con la gente. Y, no sé, digo, al pasar, y no sé ni siquiera si juega, hay que ver si juega, pero digo, Briasco, no es lo mismo para Briasco jugar en una bombonera vacía, que en una bombonera llena. Como no es lo mismo, por ahí para alguno de River... Sí, hay que ver cómo reacciona Palavecino, Brian Romero... Bueno, por eso, tenés mil ejemplos, y va a pasar en todos los clubes. Hay pibes, hace mucho tiempo que no hay público en las canchas, hay pibes que debutaron en primera, y no saben lo que es jugar con gente en las tribunas, que lo putee, que lo aplauda, que lo vacione o que lo maltrate. Y muchos jugadores que llegaron, el Bocón-Ramírez, que coincido con Gaby, para mí es de los mejores jugadores de Boca en cuanto a rendimiento, todavía no jugó en una bombonera con gente. Y no es lo mismo jugar con una bombonera vacía, ¿eh? Yo tengo ilusiones respecto al partido, ¿eh? La verdad, yo tengo ilusiones que el partido puede ser interesante, que va a haber momentos emotivos, me parece. O sea, porque River tiene un espíritu, después, por supuesto, está en un momento de reorganización, lo de Boca es distinto, porque está arrancando con un equipo prácticamente nuevo, la verdad, desde la postura, desde la actitud, está muy lejos, por supuesto, de un modelo ideal, lo que vos decís, Gaby, tenés razón, hay muchos partidos que nos decepcionan, ¿no? Que nos damos... Bueno, el último Boca lo eliminó sin patear al arco. Está bien. Con otro técnico. Pero con otros jugadores en otra realidad, en otro contexto, pero mucho más riguroso que este, los dos partidos de la final de la Libertadores fue un dos partidos buenísimo, el de la Boca fue un partido bárbaro, y el de Madrid fue lindo también. Con otros planteles, hace tres años y pico. Sí, pero... Hoy hay mucho menos jerarquía. Pero ahí las presiones, las tensiones, el miedo a perder estaba todo multiplicado por 7.000. La jerarquía de esos dos planteles por muchos años no los van a tener. Pero había una jerarquía, había una jerarquía. No, ni hablar, Gaby, pero vos te imaginabas un 2 a 2 en la bombonera. Vos te imaginaste un partido así. No, bueno, pero te jugaba Benedetto, Pavón, estaba Tevez, estaba Mauro, estaba Guanchope, más allá de quien le tocaba jugar, estaba Gago, del otro lado tenía, no, dejame embromar. Hace un ejercicio, polaco, hace un ejercicio. Entra a internet y dame los últimos ocho resultados de boca arriba. Hagan ese ejercicio. Bueno, por eso, pero pará. 0 a 0, 1 a 1, 0 a 0, 1 a 1, 0 a 0, 1 a 1, 0 a 0, 1 a 1. Lo que pasa es que había un equipo que no quería jugar. Había un equipo que no quería jugar, la verdad. Pero vos te pareces... Pero volvemos a lo mismo, polaco. Y esto no es quitarle mérito al Boca de Bataglia. Porque el Boca de Bataglia va a ser el equipo de Marcelo Bielsa, que va a salir a atacar, va a salir a jugar distinto. Puedo, Gaby. Puedo, Gaby. Superliga 19-20, cancha de River 0 a 0. Superliga 18-19, cancha de Boca, ganó River 2 a 0. Superliga 17-18, no están los de Copa, ¿no? Superliga 17-18, cancha de River, ganó Boca 2 a 1. Quizás uno de los más amplios, estos dos. 2016-2017, cancha de Boca, ganó River 3 a 1. 2016-2017, cancha de River, ganó Boca 4 a 2. Después tenemos 0 a 0, 0 a 0, 0 a 1. 2-0 para Boca, 1 a 1. Sumemos los de las copas. Bueno, está bien, pero hoy... Pero tiene razón lo que dice Gaby. Son parejistas, son ajustados los resultados. Los últimos cuatro fueron empates. Por eso, son ajustados los resultados. Lo dijo Gallardo. Entre un equipo que le achicaba espacio para atrás, que no tomaba riesgo, que no peleaba por la tenencia de la pelota, frente a otro equipo, River, que estaba incómodo, que jugaba incómodo el partido, porque era un partido, viste, hincha pelota. En el último partido Boca no le jugó así, ¿eh? En el último partido que empataron 0 a 0, más allá que no pateó el arco, Boca lo salió a apretar y no dejar jugar a River. Veinte minutos. En el segundo tiempo le tenía que haber ganado River en la plata, la verdad. Te voy a decir algo, Eduardo. Había momentos, hubo momentos, donde nosotros lo hemos discutido y lo hemos analizado, donde a River se le hacían muy complejos los partidos donde los equipos tomaban la determinación de defenderse. ¿Sí? Sí, claramente. El meterse atrás, el cerrar los caminos a River era tremendo. ¿No? Y le hemos hablado mil veces, que era ver cuándo River rompía y convertía al primer, y si después la puntería lo acompañaba, River te terminaba goleando. Ahora, si River no lo podía abrir, o lo perdía, lo empataba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y en ese momento encajan algunos partidos del Boca de Russo, donde le trabó los circuitos, lo complicó, inclusive Boca estuvo más cómodo en los partidos que a River. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Claro. Bueno. Ahora, en el último tiempo, los rivales a River, no se le meten atrás, ¿eh? No son rivales que se le cierran atrás y lo incomodan a River desde ese lugar. Le juegan de otra manera, y a River le está costando. O sea, no es que ahora a River le facilitó, es verdad, gana, antes lo perdía. Es verdad, convierte, antes le costaba. Pero a River no le sobra demasiado, Eduardo, ¿eh? Y le cambiaron la metodología. No, no. Entonces digo, entonces, a ver, vuelvo a esto. ¿Qué genera un Boca River? Esta locura de no poder apolillar. ¿Qué genera un Boca River con 30.000 tipos en la cancha? Nada. Volver después de dos años a ver gente en el Monumental y con el partido, uno de los partidos más importantes del mundo. No apolillar. No apolillar. El que va a la cancha, el relator, digo, volver a relatar en la cancha. Bueno, todo el contexto es lo que genera. Ahora, desde lo futbolístico, insisto, yo no me ilusiono, ¿eh? No me ilusiono. Por favor, no me pises las flores. Yo estuve todos estos días El polaco es un román. Regando las flores para que crezcan un poquito. Te pido, por favor, te banco. Es más, te voy a guardar un ramo para vos. Un ramo para vos para que las disfrutes, para que las huelas, para que los pongas en la habitación. Cuando entrás, viste, ve que lindo las flores, qué sé yo. Escuchame, no me quieras pisar las flores. Dejame, dejame aferrar a eso que me dijo Gallardo. Y yo le quiero a Gallardo. Porque va a ser un lindo partido. Pero pará, 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 pará. Que sea un lindo partido, que tenga emotividad, que tenga nerviosismo, que tenga adrenalina, ¿puede ser? ¿Puede ser? Ahora, estamos hablando hoy, analizando un poquito el juego. Sí. Desde el juego, yo no me ilusiono, ¿eh? Yo no me ilusiono. A ver. Después tenemos un montón de condimento, un impulsado de los cinco minutos, una patada, un gol sobre el final, una expulsión, en el árbitro, decisiones. El contexto del Boca-River, y ahí pone todas las flores, si querés, con una florería, volamos. Y está perfecto, porque es lo que genera Boca-River. Ahora, vuelvo, vuelvo a lo que me generan los independientes Racing, vuelvo a lo que me genera, es verdad que uno con Gallardo del otro lado, tiene que ilusionarse. Ahora, ¿sabés lo que me pasa? Es que más allá de estar Gallardo, a River no le da, o le está dando hasta ahí. Entonces, desde ese lugar donde nosotros planteábamos, bueno, este es el partido de River, porque es superior, porque está Gallardo, porque tiene que anarquía, por esto, por esto y por lo otro. Bueno, hoy hay que plantearse de que este River, si bien está ganando, tampoco le está sobrando demasiado. Y este Boca, que ha crecido, tampoco ha crecido a niveles tan altos para decir, bueno, vamos a ver un partido completamente distinto. Yo creo que es un partido donde a ninguno de los dos, a ninguno de los dos, por el contexto, le sirve perder. De hecho, Boca... River empatando, perdón, River empatando, sigue en la pelea por el campeonato tranquilo. No cambia demasiado. Y Boca, se empieza a jugar los porotos fuertes de la era Bataglia, que son, los clásicos y la continuidad en la Copa Argentina. Y este partido, es un partido para no perder. Sí, si se puede ganar, bienvenido diría el de Boca. Y si no, lo quiero empatar. Y quiero seguir caminando por la senda de los resultados que me pongan el año que viene pensando en el futuro. Juguendo por este camino, por algo, de hecho, Boca, digo, más allá de que ha demostrado en algunos partidos un mejor juego, el partido más importante que jugó en la era Bataglia, en la corta era Bataglia, fue con Patronato, empató 0 a 0 y ganó por penales. Y no jugó bien. No, no, yo estoy... El partido más importante de la era Bataglia fue Patronato. Sí, este es el segundo. Yo, hoy el técnico de Río le decía algo que tal vez nosotros no lo tenemos tan en cuenta, que dice, el partido de Boca no es decisivo ponerle para decir, bueno, buena parte del campeonato se define el domingo. No, porque faltan muchas fechas. Pero, él decía, nosotros después tenemos dos partidos que no vamos a contar con medio equipo otra vez, porque se le van a parar a las selecciones. Claro. O sea, el fin de semana que viene y el otro... Yo diría un y medio. Bueno, un y medio se te lesiona alguno. Porque con San Lorenzo, Julián Álvarez, Armani van a estar si a la selección van a pasear. El otro jueves juegan, vos fijate que... Sí, bueno, pero juegan acá en Argentina si van a pasear a la selección, después juegan. Algunos, pero otros no, se le va a toda la defensa que está afuera. O sea, Pablo Díaz... Martínez igual no lo tiene por lesión. Martínez no lo van a citar, pero, digamos, los jugadores se le van. El gran problema es el contra Banfield el domingo. Claro, claro, bueno, y Gallardo decía eso. Bueno, nosotros tenemos partidos, estos, los anteriores los sacó adelante con Sarmiento... Y el empate con Independiente. Con Independiente los sacó adelante, imagínate, después de un primer tiempo donde fue claramente superado y en el segundo rechazo notablemente. Polaco Gallardo lo quiere sacar adelante y quiere sacarse la espina de no poder ganarle a Boca. No, claramente. A ver, Gallardo es un animal competitivo que todo lo que va a decir va a ser para tratar de potenciar su equipo para el partido del domingo porque es un animal competitivo, es una bestia y encima lo que le ha pasado en el último tiempo por un montón de consecuencias y de situaciones y deportivas también no le ha podido ganar a Boca. Entonces te va a tirar todo lo que pueda en la parrilla para que sea el mejor asado. Ahora, después si te da o no te da, Eduardo. Después si te da o no te da. Pero por supuesto, sí, después hay que ver, hay un montón de factores que influyen, pero yendo a lo estrictamente futbolístico, a ver, por supuesto que los dos están lejos de un ideal, los dos. Boca a mí me ha dado algunas señales valiosas, ahora con mucho todavía por recorrer y por consolidar y por mejorar. River está en una etapa en donde fundamentalmente en un lugar clave como es en la mitad de la cancha donde no están los interpretes. ¿Sabés que para mí Boca, y esto es un debate si quieren para la semana que viene, para mí Boca tocó techo ya? No, yo creo que no. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué tocó techo? Porque la materia prima es la que tiene. Batalia podrá meter mano, podrá cambiar, podrá darle una idea que ya se la dio. Ahora, tu nueve va a ser Orsinio, va a ser Vázquez, tu cinco va a ser Campuzano y Cerquita va a jugar el Pulpo González, Medina y el otro. Y atraban a jugar los que juegan atrás y el arquero va a ser el arquero. Entonces, me parece que Boca lo que ha hecho es ya, ha tocado techo. No, 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 no creo que a Boca le podamos pedir mucho más. Lo que pasa es que el funcionamiento y el aceitar ese funcionamiento te puede elevar los rendimientos individuales. No sé a qué nivel, por ahí no mucho más. Es que me parece Batalia tiene una idea, tiene un funcionamiento y después tiene los intérpretes. Está bien, pero si esa idea la trabaja y le va saliendo mejor. La Camerata Bariloche se ha caracterizado por tener a los mejores orquestistas para que toquen. Ahora, si en lugar de los que tocan voy yo y vas vos y la verdad que por más que la Camerata tenga una idea y vamos nosotros dos, vamos a desafinar. Vamos a desafinar, pero si ensayamos mucho, capaz que desafinamos menos. No, no. A eso me refiero. Nunca vamos a sonar como ellos. Nunca vamos a sonar como la Camerata. No, ni hablar. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Es que nosotros ya dimos por hecho que Boca tiene, muchachos, esto hay que decirlo en castellano y hay que marcárselo el hinche de Boca, le guste o no le guste, el plantel. De Boca es un plantel sin jerarquía. Sí, bueno. O con muy poquita jerarquía. Bueno, si vos decís Teve, Benedetto, Gago, este, ¿qué más? no, pero no importa, no, pero no, no, pero tiene razón que no está un escalón encima de los demás equipos. Sos injustos, sos injustos porque me están llevando nombres y hubo nombres en la historia de Boca cuando jugaba Rojitas y jugaban otros monstruos. No, no me hables de eso, háblame de los que están hoy. Háblame del plantel de Boca. Pero, no, pero por suerte. Tiene un arquero, tiene un arquero, tiene un arquero que para mí es del montón. Es un arquero del montón. Todos los partidos cometen un error grosero. Defensivamente me parece que es una defensa bien armada, para mí con Weigan y con el pibe Sández y los dos marcadores centrales es una buena defensa. El medio campo es un medio campo livianito que Batalga está buscando qué es lo que mejor le queda. El mejor jugador es Ramírez por el funcionamiento y arriba Boca tiene poco y nada. Entonces, cuánto más de idea y de funcionamiento le podés dar a los nombres que tiene Boca. Bueno, pero yo te la cambio, Gaby, porque River también perdió mucha jerarquía en los últimos tiempos. Pero River tiene tres o cuatro jugadores que Boca no tiene. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A Suárez no lo tiene, a Alain Sopérez no lo tiene. Pero el funcionamiento hace que los niveles de los jugadores de River sean superlativos a su realidad. Sacarlos y ponerlos en otro equipo. Y fijémonos que rinden igual. Alain Sopérez sí. Alain Sopérez sí, pero además... ¿Cuánto hace que Matías Suárez y Brian Romero no juegan juntos? No, un montón. Yo creo que jugaron esos tres partidos juntos y nada más. El domingo no juegan. ¿Cuánto hace que Matías Suárez y Brian Romero y Julián Álvarez no juegan? Tengo un montón. El domingo no juega Matías Suárez. Matías Suárez no juega. ¿Cuánto hace que Gallardo no puede rearmar un equipo? No sé, no estoy en el día a día, que no puede repetir equipo River. Sí, un montón, hace mucho. Desde esos tres partidos... Por lesiones. Desde esos tres partidos que de Argentino Junior y nunca más. Bueno, entonces, yo lo que estoy diciendo es que... No, no estoy diciendo que River es una máquina y es mucho más que Boca, ¿eh? Lo que estoy planteando es, me parece a mí, me parece a mí que el tema Boca... No sé si va a tener mucho más. No sé. A ver. No sé si no tocó techo ya Boca. Yo creo que no tocó techo. Lo que sí tengo alguna duda, porque lo hemos charlado en la semana, aquí, a través de lo que nos dice Tati, a mí, si bien lo, me generó alguna duda, ¿no? Él, digo, por la información que fue dando, respecto a que a veces por esto de cuidarse un poquito más, ¿viste? Perdés cierto espíritu que este Boca me parece que tiene. Jugando, más o menos. Por momento, tiene ratos interesantes, otro rato en donde te cae notablemente. Ahora, si mejora el equipo, crecen las individualidades. No es que, porque uno juega bien, después el equipo juega mejor. No. Uno no puede salvar a nadie. Siempre la cuestión es el equipo. Entonces, en ese contexto, aún con limitaciones y carencias, y en esa estoy con vos, Gaby, pero creyendo que Boca puede seguir creciendo, a mí me parece que hay jugadores como Campuzano, la verdad, lo recuperó Bataglia. ahora, el Pulpo González está mejor ahora, poquito, pero está mejor. para mí el Pulpo González le hace un daño tremendo al mediocampo de Boca. Jugar con el Pulpo González en la mitad de la cancha es volver a los fútbol de los 60. ¿Qué querés que te diga? No. Pero bueno, nada. Son opiniones, claro. Para mí Boca juega, para mí Boca con el Pulpo González como el cangrejo, va para atrás. Pero mirá, tiene a Rojo, que antes no jugaba con Russo, y si jugaba no estaba bien y ahora lo recuperó. Ah, bueno, está bien, Rojo siempre... Escuchame. Está bien, pero está bien, pero para armarme un poquito y discutirme lo que te estoy discutiendo, que es donde se ganan los partidos. Probablemente lo que mejor tenga Boca es la línea de cuatro. Y se fortalece. Ahora, los partidos se ganan, los partidos se ganan, Polaco, y esto yo quiero decirlo con respeto, porque la verdad que no quiero faltarle el respeto a nadie. Adelante, tus opciones son Orsini y Vázquez. Me encantaría hacer un programa como era la vieja tribuna caliente y sentar a viejos hinchas de Boca que han visto generaciones... Esperá, espera, dejame redondearte. Generaciones y generaciones. Y la verdad que me animo a decir que para mí deben ser de los más flojitos delanteros de la historia de Boca en los últimos 50 años. Pero ahí son malos vos, porque yo recién te tiraba nombres propios y me corriste con esa carta, ahora te corro yo. pero bueno, pero es lo que tiene Boca. Y bueno, y es lo que tiene hoy, pero vos, por eso, entonces vos me decís, vos me decís, no, Boca, y es Vázquez, y a mí me gusta mucho más Vázquez que Orsini, y es Orsini. bueno, esa es una... ¿Cuánto más le vas a pedir? Esa es una, ves, una disputa que yo tengo con el entrenador, porque saquen el promedio de, más o menos, de tiempo de juego y cuántos goles hizo el pibito Vázquez. Para mí lo saca en el mejor momento, cuando el pibe está... ¿No lo saca porque va a tener gente en el monumental? No, así ya los hace el tres partidos que es suplente. Ya lo sacó. Contra Paragato o Orsini. También más el pibe. Para mí es más el pibe que Orsini, mucho más del pibe. Pero bueno, tampoco Boca le puede dar la responsabilidad a Orsini o a Vázquez que ganen un clásico. Por eso, yo lo que digo es, Bataglia puede tener una idea, puede tener un sistema, puede tener en su cabeza una revolución futbolera. La puede tener en su cabeza. Ahora, después son los intérpretes, muchachos. Son los intérpretes. Yo puedo ser el mejor conductor de vehículos. El mejor. No hay otro como yo. Ahora, muchachos, una cosa si manejo una Ferrari y otra cosa si manejo un Piaz. Te siento. Por favor, claro, no te piden que maneje un Piaz. Pero, pero, Polaco, a ver, puede ser absurdo cuando me pongo yo como, pero no, 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 no soy un buen conductor. Se entiende. Pero lo que quiero decir es, muchachos, a ver, vean la serie, vos, polaco, que ves muchas series. ¿Vos viste la serie de Schumacher? No, no la vi. La tengo para ver este fin de semana o en estos días. Sí, no la vi. La gente que la vio, bueno, Schumacher es un extraordinario piloto de los mejores pilotos del mundo. Tal cual. De los mejores pilotos del mundo. Sí. Bueno, en el momento, en el momento que él empieza a correr con Ferrari, más allá de lo que significa Ferrari, uno dice, Ferrari, hacía 20 años que Ferrari no conseguía un título mundial. Sí, sí. Y Ferrari como auto era uno de los peores autos que tenía el circuito. Sí, sí. Lo cuenta la serie, no lo estoy diciendo yo porque no entiendo nada de autos. Bueno, y el mejor piloto del mundo, que era Schumacher, le costó, creo que cuatro o cinco años en conseguir el primer título hasta que le encontraron la vuelta a la Ferrari nuevamente. Entonces, lo que te quiero decir, Eduardo, esto es, por más idea que tengas y por más bueno que sea, si no tenés material, es muy difícil. Y a mí me parece que Boca, a mí me parece que Boca, que con lo que tiene, ha conseguido demasiado. Porque en este, te dan la derecha ruso, y mirá que yo no le suelo a la derecha ruso. Le armaron un plantel medio pelo. Medio pelo. y Boca va a sufrir mucho no tenerlo algo contra, mire para mí. Es una baja muy importante. Menos veinticinco, Gaby, vamos con las noticias, la seguimos, ¿querés? Como ustedes dispongan. ¿Sí? Dale. Dale. Con Gaby Anhelo, estamos en esta previa, por supuesto, del River Boca, la gran transmisión que estaremos arrancando desde las dos de la tarde el próximo domingo. Mitre, informa primero. Ahora 0.36 minutos, el cielo despejado en Buenos Aires, 13 grados 5 décimos la temperatura. Promesa de la CGT para intentar dar vuelta a la elección. El mercantil Armando Cavalieri dijo que le prometieron al presidente militar para que eso ocurra. Una reunión de puesta al día para encarnar la nueva etapa electoral. ¿Y esto qué significa? Y esto significa que todos tenemos que convocarnos a militar, a hablar con la gente, ir a buscar a la gente que no votó, ir a ver por qué, por qué, qué problema tiene, estar más cerca del electoral. La gente va a votar si tiene esperanza, si tiene... La pandemia hizo un estrago, la mentalidad de la gente. Bisotti explicó por qué se operó en el sanatorio también. Al ser consultada por una periodista sobre por qué no se operó en un hospital público, la ministra de Salud así respondió. Porque hay un error de concepto grande, el Ministerio de Salud no es solamente salud pública, es el Ministerio de Salud que tiene a cargo la seguridad social, la medicina prepaga, tiene a cargo la salud del país. Y todas las personas que tienen un trabajo en relación de dependencia y tienen aportes a una obra social, se atienden en su cobertura de salud. Es un error de concepto que se ha difundido no solamente ahora, sino cada vez que algún funcionario, sobre todo este gobierno, se interna en algún lugar que no sea un hospital público y seguramente si nos internamos en un hospital público dirían que estamos ocupando un lugar de las personas que deben internarse en un hospital público teniendo seguridad social o medicina prepaga. Así que te agradezco muchísimo la pregunta para aclarar si hay alguien que lo desconoce y si lo conoce y lo dice en forma maliciosa a la población que está escuchando. Cielo despejado, Moros Aires, 13 grados y medio la temperatura, 74% la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Estamos en el Super Mitre Deportivo en las vísperas del River y Boca porque ya estamos en sábado. Y ya estamos viendo hasta los cortes vivimos la discusión del Super Clásico. Por supuesto, aquí hay oyente, Gaby, que nos piden que no pisemos las flores, de manera muy especial. Bueno, ya estamos prácticamente por tomar contacto con un gran protagonista, Gaby, un tipo que recorrió unos cuantos River y Boca. Unos cuantos River y Boca nos aguantó a la distancia para charlar un rato de River, Boca, de tantos temas, no tantos personajes que han recorrido su vida como futbolista. Una carrera espléndida que acaba de terminar. Claro, un jugador de selección, un jugador de esos que llevaban la pelota pegadita al pie, ¿viste? Y trasladaba, distinguido, alto, longilíneo, gran técnica. Así que, bueno, Gaby, quedate enganchado, por supuesto, para escuchar esta charla que se nos viene. ¿Qué te queda del River y Boca? ¿Cómo, cómo? ¿Qué te queda del River y Boca? Digamos, pensando ya en mañana, porque estamos en sábado. No, 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 bueno, a ver, te decía, Eduardo, la expectativa de la vuelta al público, de lo que significa para mí uno de los espectáculos más importantes del mundo, y después veremos quién se queda con las flores, ¿no? Yo no le pongo, no, no le pongo, no le pongo demasiado, no le pongo demasiado claveles a esta historia. Ojalá que haya buenos controles porque hoy en Córdoba fue un descontrol. Más que el 50, el 80% de aforo en la cancha de Belgrano. El 50% de la población de la ciudad de Córdoba fue la cancha de Belgrano. Por eso. Bueno, muchachos, si podían, muchachos, si podían entrar 50. Y entraban 200, claro. Y había, y había, y había mil o cinco mil, este, no nos tiene, no nos tiene que sorprender nada ni nadie a esta altura de nuestras vidas. Totalmente. Este, disfrutar y gozar de la nota que se viene ahora. Tal cual, tal cual, ¿te acordás del Caminito? Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos, más cantado que Caminito, que iba a pasar este quilombo. Ah, no, el problema, el problema son los ingenuos que creen que esto en algún momento va a cambiar, ¿no? Y lamentablemente, por lo menos yo que me estoy poniendo más viejo ya bajé los brazos. Vamos yo, para levantarte la. Hay algunas cosas ya, lamentablemente, que no van a cambiar. Abrazo, Gabi, gran noche, un gran saludo. Los escucho, abrazo. Abrazo para vos, chau, querido, Gabriel Anelo, el capitán de esta nave, el conductor del Supermite Deportivo, el relator por excelencia, y bueno, ya tomamos contacto, este, en Brasil, con un enorme jugador. A mí siempre me gustó... Está en la ciudad de Curitiba, ¿no? Exactamente, acaba de dejar el fútbol, terminó, después de varios años ahí en el Atlético Paranaense, y en un muy buen nivel, jugando más de cinco que de ocho, a mí me gustaba su elegancia, su elegancia, su técnica, cuando trasladaba. Una gacela, parecía. Sí, aparte rápido, un tipo que, sin perjuicio de su altura, que a veces eso le dificulta al alto ser rápido, pero él era muy rápido de movimiento, siendo muy alto, Lucho González, en el Supermite Deportivo. Querido Lucho, gran abrazo, gracias por atendernos, ¿cómo va? Aquí te saluda la banda del Supermite Deportivo. Lucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por la presentación. Sí, la verdad que, que a veces se hace difícil reconocer que, que se acabó, ¿no? creo que, que bueno, la mayoría de los jugadores que, que se han retirado, han pasado por ese, por ese proceso, y, y nada, es, es algo que, que se, lo manejé de una forma, linda, porque, me lo fui metiendo en la cabeza, también, que eran los últimos años, que eran los últimos meses, y, y bueno, nada, acá estamos disfrutando de, de, de la vida, después de, de ser jugador de fútbol, que también, también la hay. ¿Te quedaste en Brasil? ¿Estás allí? ¿Tenés idea de permanecer un tiempo allí, o hay otros planes? Sí, sí, me quedé, me quedé acá, en, en la ciudad, donde, donde, donde viví ya, donde estoy viviendo ya casi, cinco años, en Curitiba, la verdad que, que me trataron muy bien, desde un principio, la gente del club, eh, también me, me brindó todo su apoyo, en todo momento, y, y bueno, la verdad que se hizo una, una relación, muy, muy linda, eh, con, con los hinchas, con el club, y, y es una ciudad que, que, que bueno, que no, no es de las grandes, de las grandes ciudades de Brasil, pero no, no tiene nada que envidiarle también. Claro, con Lucho González, estamos arrancando una, una rica charla futbolera, de vida, él en Brasil, en Curitiba, como lo decía, y pensando en que, Lucho, a ver, si es que te pusiste a pensar en algo, o simplemente por ahora estás disfrutando, te proyectás como técnico, como, eh, ocupando un rol cercano al fútbol, involucrado con el fútbol, ¿cómo viene la mano en ese sentido? Sí, sí, vengo, vengo estudiando ya hace, hace unos años, haciendo el curso de, de, de entrenador, en la escuela de, de, de Menotti, y ya prácticamente terminándolo, y, y bueno, la idea, la idea es, intentar comenzar una, una carrera como, como, como entrenador, sabiendo y, y, con las cosas muy claras, que es completamente a lo que es, ser jugador de fútbol, ¿no? Pero, pero bueno, eh, con, con esa ilusión que, que uno, que uno nunca, nunca perdió, y, de alguna manera, poder seguir, eh, ligado a lo que es, este, este deporte tan lindo, como, como es el fútbol, que a mí, me, me ha dado, realmente muchísimo más, de lo que, de lo que yo esperaba. Con una carrera extraordinaria, de, de casi 22 años, ¿no? Y la verdad, siempre en un, en un gran nivel, más allá de oscilaciones lógicas y naturales, pero, terminando en un, en un gran nivel. Y, y Lucho, ya tenés más o menos, el cuerpo técnico armado, o, es una materia que, que se vendrá en su momento. Eso, eso creo que, que es, que es algo que, que bueno, que, que se, se elegirá en su momento, eh, yo la verdad que, tengo una muy buena relación con la gente del club acá, y, y Atlético es un club que, que tiene unos proyectos muy interesantes, y, y bueno, ellos me lo han hecho saber también que, que por ahí, por ahí la idea de, de poder trabajar el día de mañana, cuando, cuando yo me decida hacerlo, ellos, ellos quieren contar conmigo, entonces, por ahí, también la idea, eh, es un poco esa, pero, como, como se sabe todo en el fútbol, uno dice hoy una cosa, y mañana puede suceder todo lo contrario, son cosas que cambian, cosas que, que aparecen, así que nada, por el momento, disfrutando de la familia, pero sí con una idea de, de, de acá a un, a un corto plazo, digamos, en diciembre, enero, intentar empezar a trabajar. Qué grande, Lucho, bueno, nos alegramos, la verdad, enormemente, que, que aparezcan estos proyectos, en un club que, que te ha cobijado, ¿no?, durante cinco años, y, y donde competiste, en el primerísimo nivel, fundamentalmente, en el continente, no solamente así en Brasil, en el medio local, así que, nos alegramos que, que se empiecen a abrir, puertas, ventanas, ¿no?, para, para lo que se viene. Y este, te estás preparando, también, como todos nosotros aquí, cada uno en lo suyo, para el River y Boca, que se viene el domingo. Sí, sin lugar a duda, que, que bueno, que, que creo que, tener la posibilidad, de, de haber vivido, un partido como ese, de haberlo jugado, varias veces, y, ahora, un poco, desde afuera, creo que, es un espectáculo, único, de los cuales, nosotros tenemos, el privilegio, de, de poder disfrutarlo, los argentinos, y el mundo, y, y, y bueno, obviamente, que, que entusiasmado, porque, creo que, que podemos llegar a ver, un, un, un gran partido, por lo que, los dos equipos, vienen, vienen mostrando, vienen con, con victorias, vienen en una, en una escala, de, de, de ascendencia, y, y bueno, ojalá que salga un lindo, un lindo espectáculo, para todos los que nos gusta ver, el, el buen fútbol, ¿no? Sí, pinta para eso, ¿no? Somos muchos los que tenemos expectativas, en ver, además, de, de la tensión, de la pasión, de la adrenalina, que genera un River Boca, este, un buen juego, ¿no? y, ¿cómo lo estás viendo puntualmente a River, en este tiempo tan particular, ¿no? Donde, por un lado, hay un espíritu que viene de hace mucho tiempo atrás, y que vos conocés también, y por el otro lado, también es una etapa de, de reorganización, hasta de recambio, ¿no? Por ejemplo, en un lugar fundamental, que conoces al dedillo, como es la mitad de la cancha. Sí, sin lugar a duda, que, que bueno, que, eh, lo que Marcelo ha conseguido, en estos últimos años, en, en River, ha hecho, que, que el nivel de, de exigencia, sea siempre, siempre el mayor, y, y, y muchos jugadores, necesitan ese tiempo, de, de adaptación, a un club, con, con esas exigencias, ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, creo que se han ido jugadores importantes, en posiciones importantes también, y los chicos que han, que han llegado, algunos han rendido en su momento, otros, no tanto, otros están asimilando lo que es el club, como me pasó a mí, en, en su momento, cuando, por mi primer paso, me tocó ir de Huracán a, a, a River, como una, como una apuesta, y, o como un proyecto, y en poco tiempo, me encontré jugando, entonces, eh, uno sabe que, que el hincha, el hincha a veces, te, te, te perdona, y a veces no, y eso hoy en día es, es difícil, eh, saber trabajar el psicológico de cada jugador, las exigencias de un club como, como River, pero creo que como todos se están viendo, eh, Marcelo, una vez más, vuelve a demostrar que, que con los elementos que él, que él, que él tiene, en, en su mano, River compite y disputa, nuevamente, los, los campeonatos decisivos. Claro, con Lucho González, estamos en el Supermite Deportivo, eh, te mata Gallardo, ¿no? con la exigencia, Lucho, o sea, ¿te lleva al extremo? Sí, no solo con la, con la exigencia, sino con conceptos claros, con, con maneras de, de ver el fútbol, que, que son por ahí las que a uno le gusta, y las comparte, y, y bueno, sobre todo creo que lo que no te deja es relajarte en el, en el día a día, y eso hace que se genere una, una competencia interna grande, que eleva el, el nivel de, de cada juzgador, eh, ya sea personal o colectivamente, y, y bueno, y eso después, eh, se ve reflejado dentro, dentro del campo, creo que, no, no es que te lleva hasta lo último, o hasta el extremo, sino que sabe los momentos en, en dónde, dónde se, dónde, a quién, y a, y a, y cuándo puede, puede exigir más, ¿no? Claro, eh, ¿a quién le está resultando a River, no? Ahí en la mitad de la cancha con, con diferentes futbolistas que por supuesto están ahí compitiendo para firmarse, ¿a quién extraña más River, a Nacho Fernández, o a Ezequiel Palacios, o en realidad a los dos? Yo creo que son jugadores, son jugadores de, de selección, jugadores que han mostrado un gran nivel y lo siguen mostrando, y, y en todo, en todo equipo, en todo club, cuando se van jugadores de, de, de esa calidad, no es fácil reemplazarlo, y siempre se lo va a comparar con, con el que estaba, ¿no? Y, o con el que está. Entonces, eh, creo que son, son dos jugadores que eran, que eran clave en el, en el funcionamiento del equipo, pero, no tengo ninguna duda que los chicos que, que han llegado, y que ya han demostrado que, que pueden vestir la camiseta de River, lo que River más te exige, es por ahí una, una continuidad, un rendimiento, un rendimiento constante, que muchas veces es difícil de lograr, eh, domingo tras domingo, pero, pero bueno, no, no tengo duda que si Marcelo los eligió, es porque tienen la capacidad de, 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 de poder, de poder hacerlo. Sí, hay algo que me parece clave también en esta etapa de reorganización, ¿no? En ese lugar neurálgico de la cancha, que River tenga de un futbolista de tamaña sabiduría como Enzo Pérez, ¿no? Que acomoda muchas cosas que a veces están desacomodadas. Exactamente, como cuando lo era en su momento Poncio, como cuando lo era Maidana en la defensa, creo que tener esa, esos jugadores de experiencia, experiencias, jugadores que, que saben que, que no todos los partidos se van a poder jugar bien, que todos los, que no todos los partidos van a salir las cosas como, como uno pretende o como uno entrena, y, y que mantienen la calma y la confianza en, en el grupo, creo que, que eso es, es clave como, como, como lo tiene River, creo que también hoy en día Boca también, Boca también tiene, tiene un poco de eso en algunos, en algunos jugadores, ¿no? Claro, y, y a quién ves con proyección para consolidarse, ¿no? Para Adela, Palavechino, porque lo de De La Cruz, aunque tenga, a ver, subas y bajas, es un jugador ya, por supuesto, consagrado en River, pero, digo, Palavechino, Paradela, los pibitos que están asomando, Rob Leiser, ¿quiénes te gustan ahí? Como para conectarse después con los delanteros. Creo que sí, creo que, que esos que vos nombrás están, están siendo los, los jugadores a, a, a tener en cuenta, eh, los que por ahí no, no pueden tener una, una continuidad, una continuidad, o mismo, eh, es una decisión del entrenador que, que ponga un partido uno, un partido otro, para poder mantener esa, esa competencia también entre ellos mismos, ¿no? Creo que, creo que el funcionamiento del equipo se está, se está volviendo a ver, eh, sólido, las individualidades están, eh, están haciendo diferencia, y, y bueno, eh, la confianza siempre es importante, a, antes de un, de un partido, como, como un River-Boca. Claro, ¿y quiénes te gustan a vos, particularmente? Lucho, de los jugadores, en ese cruce generacional que se está dando, ¿no? Con los pibes más jóvenes que están asomando, que están teniendo más minutos, con, este, digamos ya los consagrados, ¿quiénes, quiénes te está gustando en este tiempo de River? No, bueno, creo que, por conocerlo, por la, por como persona, Brian es un jugador, Brian Romero es un jugador que, que llegó y está respondiendo de la forma que por ahí muchos no confiaban o no imaginaban, Suárez es un jugador que, que a mí ya me gustaba cuando, cuando lo vi jugar en, en Europa, y, y, y bueno, creo que después, eh, River siempre tiene, tiene grandes, grandes, juveniles que, eh, que explotan en su momento, como es el caso de Julián Álvarez hoy en día, y, y bueno, eh, con un futuro, con un futuro enorme, entonces creo que son, son jugadores que, 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 que pueden marcar la diferencia en, en cualquier momento de un partido, ¿no? Claro, Lucho González, un enorme placer que nos estamos dando en el Supermite Deportivo, ¿cómo terminaste con Gallardo, con el Gallardo entrenador, Lucho, en la última etapa en River? No, bien, muy bien, porque, creo que si es una de las cosas que aprendí a lo largo de mi carrera, y lo que siempre me gustó, es que, es poder hablar, es poder conversar con los entrenadores, eh, es poder ver cuál, cuál es su opinión, cuál era el punto de vista, y con Marcelo teníamos eso, llegó un momento donde Marcelo me dijo que por ahí era más importante, que yo juegue 20 minutos, a que juegue 70 comenzando, y no, no, no poder hacer el ritmo que él quería, o la intensidad que él me pedía, y, y bueno, yo tenía un año más de contrato, y, pensé que por ahí mi carrera, la podía terminar de otra forma, a, a no jugar solamente 20 minutos, y fuimos muy claros los dos, eh, Marcelo yo ya, lo conozco desde la época que, en mi primer paso por River, él fue una persona cuando volvió, de, de Europa, que, que nos ayudó mucho, tanto a mí, como a Mascherano, y, y bueno, después fue él, el primero que, que me abrió las puertas, para, para poder regresar, cuando se enteró que, que yo quería volver a, a jugar en Argentina, eh, fue el primero que me llamó, y me dijo, venís acá, ¿dónde te vas a ir? Entonces, que, creo que, creo que, que siempre fuimos claros, yo entendí, y entendí su forma, ¿por qué? porque al mismo, al mismo tiempo, también me estaba ya poniendo un poco, en el, en el lugar de él, de pensar como un, como un entrenador, y, y creo que las cosas cuando, cuando son claras, cuando son de frente, eh, las tiene que aceptar, por más que las comparta, o no las comparta, y, y yo terminé, eh, gracias a Dios, mi carrera, jugando, en, en Brasil, ganando, ganando títulos importantes, para, para este club, y, y, y bueno, hasta tuve la posibilidad, de volver, a enfrentar, a enfrentar, a, a River, por la, por la, por la recopa, creo que, que se dio todo, de una, de una manera, eh, muy, muy linda para mí. Eh, bueno, y por supuesto que nos alegramos enormemente, ¿no? Porque, a ver, uno pensa, qué sé yo, en, en D'Alessandro en su momento, que convivió con vos en esa última etapa, en el propio Poncio, que ahora, viste, este, como un gran profesional que es, espera, que, obviamente, siendo un sostén. A ver, porque Gallardo no te regala nada, ¿no? Por no, por mal nombre propio que tenga, no te regala nada. No, creo que, creo que no, no es, y al mismo tiempo, sabe que, que jugadores como los que vos nombraste, son, son esos jugadores que van a transmitir la calma, que van a transmitir la exigencia de ellos mismos en cada entrenamiento, y creo que él los termina aceptando y reconociendo justamente por eso, porque por más que se, que el físico no sea el mismo que cuando teníamos 20 años o 25 años, la cabeza quiere hacer esas cosas, y muchas veces, quien, 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 obvio que no se puede, pero que nos terminaba frenando también, era, era él, era decir que por ahí no precisábamos correr tanto, queríamos correr a par de, de un chico de 20 años, cuando, cuando hoy en día no, no se puede, pero se necesita, se necesita eso para mostrar el ejemplo en los entrenamientos, para mostrar que, el profesionalismo como vos dijiste de, de todos, y saber que en algún momento, la oportunidad va, va a aparecer. Desde ya. Lucho González en el Supermite Deportivo, eh, lo ves proyectado, en un tiempo, vaya a saber cuándo, ¿no? Pero, digo para no herir las susceptibilidades de los hinchas de River, pero, ¿lo ves proyectado a Gallardo como entrenador en Europa, por ejemplo? ¿Ya está maduro como para pegar ese salto? ¿Ya está formado como para vivir una experiencia de ese tipo? ¿No? Sí, creo que sí, creo que no, no solo por lo que ha demostrado ahora, creo que es alguien que vivió la experiencia de jugar en Europa, es alguien que, que conoce, es alguien que tiene mucho conocimiento de, de, de grandes técnicos también, entonces, no, no tengo ninguna duda que, que ya debe haber pasado también, y fue él que no se quiso, que no quiso, eh, que no quiso irse, porque obviamente que River, es un lugar que, que siempre, siempre, yo tengo un, con un amigo, con, con Danilo Gerlo, que también jugó, siempre decimos que, que, que River es la, era, es la Casa Blanca de, 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 de Estados Unidos, del, del fútbol argentino, es el, el Real Madrid, del fútbol argentino, entonces, de Sudamérica, y América, cuando, cuando viajas con River a cualquier parte del mundo, eh, eh, te, te conocen, y, y bueno, es, es difícil, dejar un, dejar un club con, con, un club tan grande, ¿no? Sí, desde ya, eh, qué bueno que nombraste a Danilo, a Danilo Gerlo, ¿no? Este nombre de los quirquinchos, están algunas remeras por ahí, que, que dicen, no, yo lo vi jugar a Gerlo de nueve. ¡Vamos! Yo, yo lo vi por la televisión, pero bueno, lo reímos, lo cargo siempre. La verdad que, que bueno, la verdad que él, eh, es eso mismo, es uno de los, de los, de los, de los grandes amigos que, que el fútbol me, 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 me ha dado. Qué grande. ¿Y cómo lo estás viendo a Boca, en estos primeros partidos de Bataglia, como entrenador? Creo que se, que se ha, se, se, se ha visto, y se ve una, una, una evolución, a lo que venía demostrando Boca, en otros, en otros partidos, ¿no? Creo que, que bueno, que, que Sebastián, por, por conocer el club, por pasar, eh, muchos años jugando, y, también trabajando en, en las inferiores, eh, eso te da una cierta tranquilidad, y un cierto manejo, de cómo, y de lo que es el, lo que debe ser el mundo, el mundo Boca, ¿no? Y, y creo que se ha demostrado, en, en los últimos partidos, esa mejoría, ese, no solo, como le reconocen, que, que está más sólido defensivamente, porque creo que siempre, sólido fue, dándole la oportunidad a algunos chicos, que, que, que bueno, que por ahí están surgiendo, en este, en este momento. Claro. ¿Escardona o Esano Molina? Hablando de los pibes, ¿no? Un chico de unas cualidades, espléndidas. ¿A quién ves mejor? En un lugar tan relevante, como es el de, el del enganche, el creativo, por momentos, el conductor del equipo. Sí, son, son dos alternativas buenas, para un, que, para un entrenador, ¿no? Creo que, que tanto Cardona, con su experiencia, con, la forma como maneja la, la pelota parada, son, son importantes, como, como este chico, que también, viene demostrando, viene demostrando en grandes, grandes actuaciones, en, en, en los partidos que le tocó, que le tocó jugar. Entonces, creo que, es una decisión que pasa más, por el lado del, del entrenador, ¿no? Sí. Y el cinco que, ¿cuál te gusta más a vos? Capuzano, Rolore, está el pibe González, que jugó poquito, ¿no? Fernández, en realidad. Pero, hay uno que te guste más que otro, jugando ahí, en ese lugar clave, que vos, por supuesto, también conocés perfectamente, por tu última etapa, de carrera, ¿no? Sí, creo que, que bueno, por la forma de jugar, es una posición, es una posición importante, eh, y, como te dije recién, creo que tienen diferentes características, que le da a un entrenador, justamente eso, si querés un, un cinco un poco más defensivo, si querés un cinco que tenga un pase un poco más claro, claro, que te permita tener una salida, una salida por, por abajo, o, o, un doble contención, con, con un cinco más de llegada, y un cinco más defensivo, creo que lo, lo lindo de estar en esos clubes grandes, que, las alternativas, de jugadores, son, son, son siempre, son siempre buenas, ¿no? Sí, tal cual, y, y, y además, tenés que rendir todos los partidos, ¿no? En un, en un buen nivel. Exactamente. Lucho, nos aguantás dos o tres minutos, a lo sumo, para, para informarnos, a esta hora, ya de la, de la madrugada, en el Supermite Deportivo, nos informamos y, y seguimos la charla, Lucho González, un gusto que nos estamos dando, en el Supermite Deportivo, noticias, y volvemos. Mitre, informa primero. Cielo despejado, en la madrugada de Buenos Aires, 13 grados, 5 décimos, la temperatura. Coronavirus. El gobierno porteño, eliminó las restricciones, de horario, y aforo, en comercios, shoppings, y locales gastronómicos. Las flexibilizaciones que anunció la ciudad, se suman a las aperturas que decretó la nación. Desde el ministerio que encabeza Fernán Quirós, atribuyen las decisiones a la mejora de la situación sanitaria. A todo esto, recordemos, anunciaron una vacuna pediátrica contra el COVID. ANMAT aprobó la de Sinopharm para niños de entre 3 y 11 años. Lo anunció la ministra de Salud, Carla Bisotti, en conferencias de prensa. Más sobre el coronavirus en nuestro país. Se confirmaron, en las últimas horas, otros 46 muertos por COVID, por otra parte, el Ministerio de Salud informó de otros 1.564 contagiados. Tiempo. Se indica para hoy sábado, en Capital Federal, una temperatura mínima, estimada en 12 grados, la máxima en 20, cielo parcialmente ennublado, con lluvias aisladas hacia la noche. 13 grados 5 décimos la temperatura, 74 por ciento la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día, en Radio Mitre punto com punto ar. Super Mitre Deportivo, en Mitre. Ya estamos sentándole al sábado, a las vísperas del Super Clásico, en la República Argentina, y en el Super Mitre, por supuesto, el negro Bulos, Pacini, Tati Sibielo, Venosi, Cristófalo, Genizo, van a llenar de aventuras, de sonidos, de emociones, el aire de Mitre, el próximo domingo, mañana, con el gran Super Clásico, una nueva edición, del Super Clásico, en la Argentina, y para todo el mundo, a través de todos los dispositivos, de todas las plataformas. Este sábado, por supuesto, este sábado, que estamos arrancando juntos, a las dos de la tarde, la previa, y luego le metemos, allá por las seis de la tarde, en Tucumán, San Lore, con el decano tucumano, lo va a relatar, Lucho Marcelli, en el aire, del Super Mitre, y luego nos engancharemos, con Vélez Independiente, gran partido, a eso de las, este, ocho y pico, nueve de la noche, en el Super Mitre, Vélez Independiente, desde la Malfitani. El próximo domingo, a las dos, arrancamos, con Juan Carlos del Misier, Rolo Villar, Mariano Genizo, ahí estaremos, acompañando, sumándonos, para la previa, ya un clásico, de los domingos, antes del fútbol, y por supuesto, la previa, se irá mezclado, se irá mezclando, con los sonidos, de la transmisión, con el Negro Bulos, con Pacini, lo dicho, toda la banda, con Genizo, con Cristófalo, con Tati Sibielo, por supuesto, el tanque Genizo, para la gran transmisión, histórica, emblemática, de River Boca, todo eso, durante el fin de semana, en el Super Mitre Deportivo. Gracias por aguantarnos, Lucho, eh, de, a ver, viene bien también, para que tomes nota, desde Brasil, para que puedas escuchar, todas las transmisiones. Te quería consultar, Lucho, y cómo lo ves a Román, en su nuevo rol, eh, como, como vicepresidente de Boca, y manejando el consejo de fútbol, no, con el peso específico, la preposterancia, de un tipo como Román, en Boca. Ah, bueno, Román es alguien, alguien por el cual, yo siempre tuve una, una gran admiración, un gran cariño, un gran respeto, es un amigo que, y el placer de haber podido tener la posibilidad de, de, de jugar con él, ¿no? en, en la selección. Entonces, no, no, no me lo imaginaba en, en ese cargo, pero, en, siempre lo decía, siempre a veces, eh, tiraba esa de, yo voy a ser el presidente, yo voy a ser el presidente. Ah, ¿lo decía eso? No es el, en la intimidad, ¿no? Mira. Si bien no es el presidente, es, es, como, como vos dijiste, parece que lo fuera a veces. que es el encargado, es el encargado, de, de lo futbolístico, es el encargado de tomar las decisiones, y creo que, con toda la experiencia, con todo lo que él ha vivido, con todo lo que, sabe y entiende, de, de fútbol, eh, es una, es una persona indicada para, para, para ese cargo que, que hoy en día le toca ejercer. Mirá, te voy a hacer una consulta, vos lo conocés a los dos, ¿no? Este, y conviviste, mirá, nos contás que, que Román decía, ahí en la intimidad, yo voy a ser presidente de Boca, y demás, ¿no? Y, y te voy a consultar por otro, por otra figura cumbre, de Boca, ¿no? Que ahora, también decidió correrse, en esta última etapa de su carrera, si es que sigue jugando. ¿Te imaginás vos una, este, una elección, en donde se enfrenta Enrique Elmey, y Tevez, por ejemplo, en un tiempo no muy lejano, en Boca? Nah, yo creo que Carlito, Carlito todavía está para jugar, Carlito, eh, haber tenido la, la suerte de jugar contra él, también, eh, de compañero, y, y en contra, y de disfrutarlo, ¿no? Porque son esos jugadores que, que uno termina admirando, y que le da placer verlo jugar, creo que, es alguien que, que sí, con lo que representa, como, como vivió toda su, su carrera de la misma manera, como, como demostró su, su amor por Boca, y, y preparándose para eso, no, 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 no veo por qué no, no, no puede llegar a, llegar a hacerlo, ¿no? Claro, el, el Lucho González, el placer que, de, de jugar así a uno o dos toques, ¿no? En el Supermite Deportivo, con tantos temas. Yo te voy a tirar algunos nombres propios, este, y vos me la, nos la devolvés, ¿eh? Con, nombres propios que convivieron con vos, ahí, pero infinidad, podríamos estar, pero horas, hablando de anécdotas, jugadores, equipos, entrenadores, con, con una carrera como la tuya. ¿Qué significa para vos el Rolfi Montenegro, tu ladero en aquellos tiempos iniciales de Huracán? Nada, el Rolfi es un, un amigo, un amigo de esos que, que, que daba placer jugar con él, que nos entendíamos en todo momento, que sabíamos la, lo que teníamos que hacer uno y el otro, para, para poder, eh, que, que el equipo gane, ¿no? ¿En qué momento yo se la tenía que dar a él? ¿En qué momento él me la tenía que dar a mí? Eh, y, y una relación que, que se mantiene hasta el día de hoy, de, de, de contactos y, y nada, es un, un, un gran amigo. Qué grande. No duró tanto, pero fue una dupla de las, mejores de los últimos tiempos del fútbol argentino, de las últimas décadas, Lucho y Rolfi, ¿eh? Me acuerdo, un 4 a 2 frente arriba, el 4 a 2, en el Monumental fue, le dieron una milonga, me acuerdo, a River, eh, y los hinchos de acá que le estaban el gol, los goles hacia arriba. Sí, 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 la verdad que, que, que como dije, jugar con, con, con Rolfi, bolsa, yo le digo, y en la intimidad, es algo, es algo, y verlo hoy en día en la televisión, me pone, me pone contento, porque es alguien que entiende de fútbol, sabe, lo vivió, lo disfrutó, y jugó, jugó en, en, en grandes lugares, ¿no? Claro, si se puede, si se puede, lo contás, con tanta generosidad que estás teniendo con nosotros, ¿por qué el bolsa al Rolfi Montenegro? No, es una cosa, es una cosa íntima, así, decíamos los dos, está bien, él también me decía, ¿qué hace de bolsa? ¿qué hace de bolsa? Te llamo, Garipe, Garipe, es un, un chico que jugó con nosotros, San Juanino, San Juanino, y siempre nos decía, bolsón, bolsón, me imagino, por algo de San Juan, y bueno, quedó bolsa entre nosotros. Qué lindo, qué grande, Miguel Brindisi, que fue uno de los mejores, ocho de la historia, el fútbol argentino, ¿te marcó algo, te enseñó algo, como para crecer, evolucionar, y ser quien fuiste en el fútbol, quien sos en el fútbol? Miguel, sin lugar a duda, yo tengo una historia de Miguel, primero con, con Dani Garipe, que éramos muy, muy amigos los dos, eh, Miguel a veces llegaba al vestuario, y dejaba el perfume, en el vestuario, en el correo, en el pasillo, y nosotros no teníamos, no nos animábamos, a preguntarle qué, qué perfume era, qué perfume usaban, ¿no? Porque, ¿cómo le vamos a decir al técnico, qué perfume usa? Y, y bueno, cuando, cuando se hizo mi, mi venta de, de Huracán a River, eh, Miguel me, me llevó a, me invitó a almorzar, y yo tenía la ropa, que no había usado nunca, para presentarme en River, a la tarde, sí, y era una, una polera, y una camisa, sí, y cuando llegó, y me vio así, me dijo, ¿cómo vas a ir así vestido? Estás loco, tenés que ir de traje, le digo, Miguel, pero yo no tengo traje, le digo, no, no tengo traje, no uso traje, no sé, me dice, no, la presencia es todo, Lucho, eso te va a quedar para la vida, y bueno, la verdad que, que, que es algo que, Miguel fue, fue ese, ese padre, es, que, que te aconsejaba, cosas que van más allá del fútbol. Qué bárbaro, y sí, sin lugar a dudas, eh, uno, uno de los personajes más extraordinarios, de, de las últimas décadas del fútbol argentino, como jugador y como tipo, ¿no? Y como vos decís, un padre, marcándote el rumbo, cuando vos recién empezabas, ¿lo ves a Mascherano como entrenador? ¿Vos que lo conoces tanto? sin lugar a dudas. A ver. Sí, 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 creo que sí, creo que no, no, no tengo dudas que va a ser un entrenador, y va a ser uno de esos entrenadores, eh, revolucionarios, esos nombres que van a, que van a quedar marcados, en, en la historia del, del fútbol, porque lo veo a alguien con, con una, con una cabeza diferente, con un pensamiento diferente, y que vivió en, en grandes lugares de, 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 las ligas de, de los grandes lugares del mundo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Eh, ¿qué te dejó, eh, en su momento, eh, como entrenador, Marcelo Bielsa, en la selección argentina? No, bueno, para mí fue el, el mejor entrenador que tuve, siempre lo, siempre lo dije, siempre lo manifesté, siempre lo manifesté, creo que, eh, y fue alguien que por ahí, eh, lo tenía nomás, quince días, o, un mes cuando nos tocó ir a, a la Copa América, o a los Juegos Olímpicos, y una persona, no solo que te deja, tácticamente, muchas cosas, futbolísticas, sino que eleva, eleva tu nivel, en todo momento, eh, no te deja relajar, no te deja conformarte, eh, te explica las cosas, de una forma, muy sencilla, y, y sobre todo, creo que, hace que el jugador, no se olvide, cuando por ahí, eh, no era profesional, y jugaba con alegría, y jugaba con, con esas ganas, de ganar, y que la pelota, no se va nunca, y un poco del potrero, ¿no? Que hoy en día, lamentablemente, se, se, se ha perdido, ese amateurismo, creo que Marcelo, no, no deja, esas cosas, eh, que, que se pierdan, y creo que eso es una de las grandes virtudes que él tiene. Que tiene, por supuesto. Eh, Peckerman, con, con aquella experiencia maravillosa mundial. No, José, también, fue uno de los, de los grandes entrenadores, ¿no? José, ya, yo lo conocí, yendo en las inferiores de Huracán, eh, en aquel, en aquel, en el sub-20 que acabó siendo campeón en Argentina, con, con D'Alessandro, con Saviola. ¿Qué pasó? Romagnoli. Romagnoli. Saviola. En el cual, Saviola, yo me quedé afuera de la, de la lista. Sí. Y me acuerdo que, José, la primer cosa que hizo, me pidió disculpas por no haberme, por no haberme llevado al, al mundial, que se había equivocado, que había sido un gran, un gran error de él. Mirá vos. Y era una cosa que había pasado ya a más de, a más de cinco años. Y, y bueno, creo que muestra un poco lo que, lo que José, no solo es como entrenador, sino como, como persona también. Cuando yo no, no, no me, no sentía nada, ¿no? Sino que obvio que, me quedé, me quedé triste en su momento, pero lo entendí, porque había jugadores de, de un altísimo nivel, ¿no? Claro, claro. ¿Te gusta la selección de Scaloni? Sí, sí, sí. A mí, la mayoría de los, de los equipos, de, de los entrenadores que pasaron, de los que tuvimos, de los que, siempre, siempre uno quiere que a la selección, le, le vaya bien, ¿no? Haber tenido la suerte de, de poder vestir esa camiseta, y, y poder defenderla, representar a tu país, no, no, no tiene precio, y uno se pone muy, muy contento que, y me puso muy feliz por, por todos los muchachos que están, que están involucrados, de haber podido, eh, ganar, ganar esa, esa Copa América, y, y más acá en Brasil, con todo lo que representa para nosotros, y para ellos también. Escuchame, vos estando ahí, aunque sea Curitiba, que no es Río, no es San Pablo, por cierto, pero digo, la pudiste bancar bien, este, calladito la boca, o, sí, sí, ya lo vi, ya corralaron. Mi mujer, mi mujer es brasileña, y lo vimos uno en un lado, y otro en el otro, y me firmaba después, en el final, porque la verdad que me, me emocioné, no solo por, por tener una gran admiración, por, por, por Messi, por conocerlo, y por saber de que, nadie más que él, quería ganar algo con la camiseta de la selección, ¿no? Y, y bueno, si no por todos los otros muchachos, que también tuve, tuve el placer y la suerte de, de poder jugar con ellos, de conocerlos como personas, y de saber que, que quieren, que quieren siempre, el bien para, para el fútbol argentino. Con Lucho González, estamos en el Supermite Deportivo, una gran charla, con tantas historias, nombres propios, hiciste migas con Messi, ¿pudiste lograrlo? O sea, en el ida y vuelta, que a veces se da, a veces no, pero puntualmente, en este caso, ¿pudiste generar algún, algún vínculo de, de afecto, más allá de la admiración con él? No, bueno, yo lo, tengo, tengo tatuado, un, un número 10, que dice Messi, con los colores, de, de la selección, lo, compartí el, el mundial, con, compartí el mundial de Alemania con él, cuando él era muy chico todavía, y por ahí no, 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 no había tanto espacio para él, lo enfrenté después, en el Barcelona, contra, contra River, en aquella final que, que el partido no, no acababa más, no terminaba más, una pesadilla, y, 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 y bueno, nada, no, no, no tengo una relación con él, pero sí, una gran admiración, un gran respeto, sé que es alguien que, si, si me lo cruzo, nos podemos saludar, podemos conversar, eh, es alguien que, que es un, un fuera de serie, así como lo, como lo fue, como lo fue, y lo, y lo seguirá siendo, claro, Maradona también, ¿no? Tal cual, tal cual, y, ¿sabe Messi que tenés tatuado su número y su nombre? No, yo creo que no, yo creo que no. Hay que avisarle, escuchá, creo que no. Hay millones, ¿no? La verdad que han hecho eso, pero, por eso, por eso, como es lo mismo, nos vamos a encargar, Lucho. A mí, a mí, a mí me pasó con, me pasó con, con Diego, ¿no? Maradona, me llamó su primer partido, de, de eliminatorias a, contra Irlanda, de eliminatorias a, de eliminatorias a, un amistoso, el primer partido de él, y, y bueno, y yo tenía vergüenza, porque tenía el tatuaje de él en la pierna, y digo, y generalmente, en la selección se entrena con, con los soquetes, ¿no? Claro. Y el único que pedía media, media larga era yo, porque me daba vergüenza que me mire, que me miro el tatuaje. Y te lo vio, obviamente, como corresponde. Me lo vio, lo vio, después, pasa que yo no sabía que el pocho, por ejemplo, también lo tenía, y bueno, cuando vi que el pocho lo tenía en la espalda, ya me quedé, el pocho la ves y lo tenía en la espalda, ya me quedé un poco más tranquilo, como diciendo, no, no soy el único, ¿no? Escuchame, ¿y cómo te llevaste con Diego? Contate una de Diego. No, de, de Diego, la admiración, el cariño, la idolatría, va a ser, va a ser eterna. Diego nos fue a ver a, a Francia, al Olympique de Marsella, con, nos fue a ver a mí, a Gaby Hainse. Sí, claro, obvio. Y él, era la época que había salido, un reloj de él, de una marca conocida, y él usaba, usaba los dos, los dos relojes, que usaba uno en la izquierda y uno en la derecha. Sí. Y yo no tenía tan, no tenía tanta confianza como Gaby tenía, ¿no? Y siempre le decía, Gaby, pedíle el reloj, pedíle el reloj, Gaby, pedíle el reloj. Le digo, por favor, le digo, pedíle el reloj. Le digo, le pagamos lo que sea, no sé, no lo llevamos en un restaurante bueno, pero pedíle el reloj, le decía. Y el gringo, ¿no? Y él tampoco tenía, no, y no tenía coraje tampoco, no, no se animaba, no se animaba a pedírselo. Le digo, bueno, vamos a comprarlo mejor, conseguí un descuento y vamos a comprarlo, le digo. Sabés que te lo damos. La verdad que, obvio, pero bueno, no me animé, sí, no nos animamos. Qué grande, qué grande, qué historias maravillosas esas, ¿no? La intimidad, la admiración por un tipo como Diego, siendo ustedes, además, la dimensión de jugadores que tienen, con Heise, ¿no? Jugadores consagrados, el caso de Heise, que soy yo, Real Madrid, Manchester United, y le daba vergüenza pedirle, claro, estamos hablando de tipos, viste, no son pibes que se lo cruzan circunstancialmente, sino que son tipos de una carrera extraordinaria. Bueno, ya que te estás preparando para ser entrenador, imaginemos algo, Lucho, con Lucho González, estamos en el Super Mitre. Resulta que se funda un club, vos sos el fundador, el Lucho Football Club. ¿Está bien? Vos sos el técnico, en realidad vos sos el presidente, y tenés que armar el equipo con una especie de fútbol 5, viste, no te voy a pedir 11, aunque no estaría mal, entonces tenés que poner un, qué sé yo, un fútbol 7, ponele, el arquero, dos defensores, dos volantes, y dos delanteros. Digo, compañeros que hayas tenido, tipos que admiraste, tipos que querés, porque son amigos, porque son grandes jugadores. Armátelo, como presidente, tenés toda la guita del mundo, para comprar a los jugadores, o como son amigos tuyos, o te quieren, te aprecian, van a jugar libre, sin cargo y sin opción. qué problema, ¿no? Es un juego. Vamos a intentar pensar, de arquero, he tenido gran, la suerte de jugar con grandes arqueros, pero me quedo con uno que es más amigo, y que ha sido también reconocido por todos, que es Germán Lux. Lux, Poroto Lux, qué buen reconocimiento a Poroto, muy bien, que la está peleando, encima con Armani, ahora lo tiene adelante. Poroto, poroto al arco. Nunca la tuvo fácil. No, nunca la tuvo fácil. Después puede ser, Mercado, lateral derecho. Mercado. Sí. El ratón Ayala. Ayala. Bien. Geise y Sorin. Geise y Sorin, lindo, lindo, vamos con los once, directo. Muy bien. Lux, bien, Mercado. Mascherano. Sí, Mascherano de cinco. Verón. Verón, qué pedazo el jugador ese, ¿no? Qué pedazo. Y voy a tener que ponerlo a Román un poquito más atrás, para que pueda jugar Lionel. Para que juegue, vamos a decir, bien, vamos. Eso, vamos. Hulk. Hulk, qué animal ese tipo, ¿no? Muy bien. Cuaresma. Sí. Y Lisandro López. Y Licha. Qué bien. Y Licha. Qué maravilla. y después podemos seguir nombrando. No, acá hay uno de más, pero entran todos. Escuchame. Escuchame, no importa, no importa. Hulk es un animal total, ¿no? Es Hulk. Cuando se calienta, se le rompen las camisas, ¿no? Es un animal, ¿eh? No, una bestia, una bestia. Nunca vi, nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Tan así, nunca viste nada igual. ¿Por qué? Porque es algo natural, es algo que él, cuando en la época que llegó a Porto, que él venía de la segunda de China, de Japón, la segunda de Japón, nadie lo tenía en carpeta, nadie lo conocía. y el presidente de Porto en una entrevista dijo, cuando ya se cerraba el libro de pases, voy a traer un súper jugador. Y claro, nadie entendió nada y resulta que después con él era Hulk y con el pasar de los meses no más, ya nos dimos cuenta que era alguien, verlo en los entrenamientos, ya era alguien que iba a marcar diferencias como las marcó siempre. Sí, desde ya. Qué grande, Lucho. Una última consulta, ¿dónde tenés la medalla de oro del 2004? Guardada, encuadrada, con la camiseta, con todos, con la camiseta firmada por todos, la verdad que siempre lo dije, tuve la suerte, gracias a Dios, de poder ganar varios títulos en los clubes que me tocó jugar, pero para mí ese siempre será el más importante. Qué animal, 28 títulos ganó Lucho González. Escuchame, ¿qué te gustaría dirigir más? O primero, ¿Huracán o River? Ah, eso ya no lo sé, fue como te dije al principio cuando arrancábamos la nota, uno a veces quiere pensar en el futuro, decir algunas cosas que después no se sabe si se van a poder realizar o no, entonces es mejor esperar y ver para dónde el destino siempre nos termina llevando. Está muy bien. Armaste un equipazo en el Lucho Fútbol Club, con esto sabés que ganamos los títulos locales, internacionales, rompemos con este equipo. Lucho querido, la verdad nos alegramos tanto escucharte también con proyectos ahí en Curitiba, con ganas de hacer cosas en una de ellas, se da en el Paranaense, de empezar el recorrido a una nueva etapa como entrenador, donde sea, con los pibes, con los no tan pibes, con los grandes, así que nos alegramos mucho Lucho y por supuesto te agradecemos esta fina gentileza que has tenido con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por acordarse y estamos a las órdenes para cuando quieran. Siempre nos acordamos de vos Lucho, siempre con especial estima y aparecés de tanto en tanto en los debates acá con los muchachos ardorosos, los debates futboleros. Gran abrazo a la distancia querido. Un abrazo grande para ustedes. Qué grande Lucho González, una gran charla tan cargada de fútbol, de historias, de River y Boca en el Supermite Deportivo. Y desde ya, como decíamos hace un rato, ya estamos entrándole al fin de semana con tanta intensidad futbolera, después de la previa que va a arrancar a las 2 de la tarde, con multiplicidad de temas, por supuesto con el gran equipo del Supermite, con Gabriel Anelo conduciendo, manejando los piolines. A eso de las 6 de la tarde nos estaremos involucrando en Atlético Tucumán y San Lorenzo Almagro. Gran partido en el monumental fierro de la capital tucumana. Lo va a relatar de manera espléndida, como es habitual Lucho Marcel y lo va a comentar Marcelo Nazalala. Después con el gran Juan Bindi nos vamos a prender allá por las 9 de la noche, en realidad un rato antes, 8 y cuarto de la noche con Vélez e Independiente en la continuidad futbolera del sábado y por supuesto preparándonos en la cuenta regresiva para el gran acontecimiento del domingo, uno de los más impactantes episodios futboleros del año. El River y Boca. A las 2 de la tarde arrancamos la previa, viste, con los fideos del domingo, la carne bien asada, si es que da, viste, porque a veces el mango no alcanza, está complicada, la cuestión, o lo que fuese, o lo que fuese, si te da pa' un guiso, metele al guiso nomás. Ahí arrancamos a esa hora, a las 2 de la tarde, con Juan Carlos del Misier, con Rolo Villar, con Mariano Genizo, para divertirnos, evaluar, analizar, debatir y por supuesto empezar a vivir el clima. Para derivar a las 5 de la tarde, en la gran transmisión del negro bulo de Gustavo Lombardi, Fernando Passini, Maxi Benossi, Tati Sibielo, Marcelo Soria, Mariano Genizo, para River y Boca. Qué lindo. Y con gente encima. Y con público. En aforo reducido, pero público al fin, después de tanto tiempo. Y una vez que vayan acallándose las voces, lenta y paulatinamente, de semejante cruce del gran superclásico, a las 8 y cuarto, nos vamos a meter, nos vamos a prender con Racing y el pincha de la plata en Avellaneda. Otro gran partido de la fecha, con Juan Bindi, con Matías Petrone, con el Tano Panacciuli y gran elenco. La grilla del supermitre. Después de este viernes barra sábado poderoso que hemos vivido, con Gaby Anero arrancando, con Lucho González y esta charla futbolera tan llena de aventuras y de matices. Que descansen. Pásenlo lindo. Sean felices. Abrazo para todos. Supermitre Deportivo. Más periodistas. Más móviles. Más fútbol.